Está tratando de comprar su casa este año y no ha podido. Tengo una solución para las personas que quieren comprar su propiedad en Kissimmee. Se trata de unos townhouses de tres habitaciones y de dos baños y medio que están en pleno corazón de Kissimmee, que tienen un precio extraordinariamente bajo para que usted haga realidad el sueño americano. Adicionalmente, estos townhouses ofrecen 22 mil dólares de ayuda para que usted los utilice ya sea para bajar la tasa de interés o para sus gastos de cierre. Estoy en la comunidad. Voy a abrir por aquí un poquito el lente y vamos a conocer estas unidades preciosas de tres habitaciones y de dos baños y medio. Y usted tiene chance todavía de hacer realidad el sueño americano y de comprar su casa antes de que termine el 2022. Vamos a caminar la parte de abajo para que ustedes puedan ver el Open Concept. Fíjense en la cocina. Quiero que vean la isla, una isla gigantesca con excelente diseño, súper amplia. El sink es under mouth, está por debajo, lo que le da un toque de lujo. Quiero que vean los gabinetes, gabinetes grises. Hay gabinetes blancos, gabinetes grises que están tan de moda. Vamos a girar por acá para que ustedes vean más de la cocina porque yo sé que la cocina es el corazón de la familia. Todos los electrodomésticos que usted está viendo, nevera, la cocina, el microondas, el dishwasher, todos los electrodomésticos vienen incluidos cuando usted compra la propiedad. Y vamos a ver la perspectiva desde el salón abierto donde está el sofá y se coloca el televisor. La lavadura y la secadora también vienen incluidas cuando usted compra esta fantástica unidad. Estamos ya en la parte de afuera y quiero que vean lo amplio que es el Porsche de esta casa. Tienen un slab de concreto para que usted coloque su parrillera, para que usted coloque sus muebles. Aquí podemos ver ya otras unidades que están ocupadas. Vamos a ingresar nuevamente y vamos a subir para que vean las habitaciones. Ya estamos en el segundo nivel. Vamos a conocer cada una de las habitaciones. Giramos por aquí y nos conseguimos la habitación master. Una cama king con sus mesas de noche, súper amplia. Ideal para las familias que están buscando una propiedad que tenga buen precio y que se encuentre en Kisimi. Ya les voy a decir el precio. Yo sé que para muchos es muy importante el precio y esa es una de las ventajas de estos Tone Houses que están en Kisimi, que tienen excelente precio. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que los Tone Houses tienen ayuda de 22 mil dólares para que usted los utilice ya sea para los gastos de cierre o los utilice para comprar puntos y bajar el interés. Si no está familiarizado con estos conceptos de comprar puntos para bajar el interés, nos puede llamar a Welty Realty al 321-977-2024 y con gusto le vamos a dar toda la asesoría para explicarle cómo usted podría tener un interés más bajo utilizando parte de esos 22 mil dólares. Ya vimos las dos habitaciones que comparten este baño. Este Tone House que acabamos de ver de tres habitaciones y de dos baños y medio cerquita de todos los centros comerciales del área de Kisimi tiene un precio en este momento para la fecha 16 de noviembre de 314 mil dólares y las unidades están disponibles listas para que usted haga su contrato. Adicionalmente, el Builder nos está ofreciendo 22 mil dólares de ayuda para que usted los utilice ya sea para bajar el interés o para pagar los gastos de cierre. ¿Quiere más información? ¿Quiere comprar su propiedad antes de que termine el 2022? Llámenos a Welty Realty 321-977-2024 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede.